¿Qué pasó Ricosuaves? El día de hoy me va a acompañar mi amigo Yayo, el gallo Gutiérrez El gallo mamado El gallo mamado Gutiérrez El gallo rico suave Gutiérrez Porque vamos a hacer una rutina muy sencilla para trabajar nuestros bíceps Nuestros deliciosos bíceps Solamente quiero anunciar públicamente que me he ido al gimnasio como en dos meses Entonces estoy bastante flácido Es el regreso Hoy es el regreso de Yayo al entrenamiento Ha cambiado Valverde por Ricosuave por un día Para esta rutina que vamos a hacer en casa necesitamos únicamente una mancuernas O sea, si tienen dos mancuernas pueden hacerlo con las dos Si tienen solo una les vamos a enseñar los ejercicios uno por uno Y ya solo van intercalando brazo derecho, brazo izquierdo, brazo derecho, brazo izquierdo Y para esas personas que están empezando a ir al gimnasio Y necesitan una rutina porque su entrenador es un culero y no les quiere poner una buena rutina Pues ya saben, pueden tomar unas mancuernas del gym y darle Darle al gym boy En caso de que su entrenador prefiera estar viendo los culos de otras señoritas que van a ir a hacer ejercicio Si eres una mujer y tienes tu culito pues aprovechalo que te entrene tu entrenador Si eres hombre pues dale con el entrenamiento Ricosuave Vamos a darle El primer ejercicio se llaman veintiunos Consiste en que con la mancuerna vas a hacer tres movimientos diferentes de siete repeticiones El primer movimiento es de la altura de tu cadera a la altura de tu codo Siete repeticiones El siguiente de la altura de tu codo a la altura de tu hombro Siete repeticiones Y el siguiente movimiento desde la altura de tu cadera hasta la altura de tu hombro Haciendo un movimiento completo y tratando de que el hombro no se vaya ni para atrás ni para adelante Después vamos a tomar la mancuerna con las palmas al lado de nuestras piernas Y al subir la mancuerna va a girar para que tu puño quede viendo a tu hombro Este ejercicio lo vamos a repetir diez veces con cada brazo Y el último ejercicio pero no menos importante el concentrado Se trata de sentarte y concentrarte en lo que vas a hacer Pones el codo al lado de tu rodilla Con la otra mano te apoyas sobre tu pierna Y vas a subir desde la altura del suelo hasta la altura de tu pecho Diez veces con cada brazo Si les gustó el video no olviden suscribirse Por aquí les va a aparecer el canal de Yayo Supongo que ya todos lo conocen Pero si quieren ver este suculento cuerpo más seguido vayan a mi canal Vayan y suscríbanse para ver lo que Dios le dio a este bombón Estaba debajo de toda la capa de grasa Ya saben si quieren ver todo lo que traía debajo de esa capa de grasa Vayan y suscríbanse muchachos Escríbanle en los comentarios que músculo quieren que empecemos a trabajar Muchas niñas han escrito que quieren que empecemos a hacer rutinas de popa y de pierna y así Pero les recuerdo que mi pierna sigue, bueno mi pata sigue jodida Entonces pues aguanten para hasta el próximo año Que ya puedo usar dos zapatos normales para poder hacer centavillas y esas cosas Para que trabajemos ese glúteo Recuerden que cada lunes va a haber un entrenamiento que consume Hoy es martes porque pues soy un huevón Y todas las cuales hay un video normal de ver Realmente puedo pedir pizzas o que toque fried chicken Y todos esos sobres que me robo del 7-eleven Realmente están aquí y nunca los voy a usar porque pues aparte tengo catsup No, 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 no